Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Guadalupe Isabel Escaluna Villafuerte, soy maestra en Educación y actualmente me encuentro estudiando el Doctorado en Educación en la Universidad IEXPRO. Este video es para la materia de Inclusión y Atención a la Diversidad con la doctora Soledad Hernández Solís, que fue de mucha ayuda durante toda esta materia. Y bueno, pues realmente fue mucha ayuda porque este mes fue caótico para mí ya que me cambié de casa, pero no fue como un cambio normal. Me vine a trabajar a Estados Unidos, entonces fue un cambio internacional. Realmente fue bastante complicado, fue realmente un reto muy grande porque me vine con mi gato, mi perro, mi bebé, mi esposo. Entonces fue realmente algo grande, grande. Y bueno, estoy viviendo en el estado de North Carolina, muy cerca de la capital de Raleigh, pero un poco más al sur. Yo vivo en Henderson, trabajo en el condado de Granville, en la ciudad de Creepmore y yo trabajo en una escuela que se llama Mount Energy Elementary School. Soy maestra de tercer año de primaria. Soy maestra de tercer año de primaria de las materias de matemáticas y ciencias en inglés. Ha sido un gran reto todo y esta materia realmente me cayó como anillo al dedo realmente en muchos, muchos aspectos. Voy a compartirles un video de mi clase de ayer. Vamos a empezar por eso. Estábamos viendo, ya saben, en español lo voy a decir, unidad, decenas, centenas, unidad de millar. En inglés, one, tens, thousands, hundreds and thousands. Y realmente, pues, al tener un salón tan diverso, o sea, los salones de Estados Unidos, yo creo que por eso fue mi sueño venir para acá. O sea, realmente ha sido algo increíble. Porque sí, en 18 niños tengo al mundo entero con muchas necesidades educativas especiales y también algo muy bueno, libertad de cátedra. Entonces, eso está maravilloso porque puedo implementar todo lo que a mí se me antoje y todo lo que he investigado durante tantos años, que llevo de práctica docente. Cumplo 12 años en enero. Entonces, pues, ha sido maravilloso. Y, bueno, o sea, nada más como para tener un panorama de mi salón. Tenemos aproximadamente un 10% de comunidad asiática. Un 30% de hispanos que no necesariamente hablan español, por cierto. Muy mal, muy mal, compañeros y colegas y paisanos mexicanos en North Carolina. Si ustedes hablan español, inculquenles a sus hijos aprender español. Eso también es parte de ser inclusivo. O sea, no sabe nada. Entiendo a mi mamá, pero no sé hablarlo. Entonces, ahí es un poco de atención en cuestión del idioma. Un 50% es comunidad afroamericana. Entonces, llevamos un 50%, 80%, 90% asiáticos y un 10% de blancos como tal. Entonces, realmente tú tienes algo súper diverso en el salón de clase porque tienes de todo y hay muchas necesidades educativas especiales. Para ponerlos un poco más en el contexto de la comunidad, es una escuela pública. Las familias no tienen tantos recursos. Los recursos que da el gobierno son maravillosos. O sea, cuando yo pude ver que podía, que tenía un crédito de 10 mil copias, fue así de crédito, lo pago después o cómo. Dicen, no, o sea, que tú tienes el derecho de poder sacar 10 mil copias. Y yo así de... Yo trabajé en escuelas privadas toda mi vida en México y nunca me daban permiso de sacar copias. Entonces, la vida es distinta, o sea, muy, muy distinta en ese aspecto. Yo llegué el 6 de agosto. Estuve una semana sin ir a trabajar. Y qué creen, que me pagan todo el mes. O sea, fue así de... Ay, oye, no, no trabajé. Te equivocaste. Y no, nos equivocaron, ¿no? Entonces, realmente es otra onda. Y hay mucha capacitación para atender la diversidad. Y las necesidades educativas especiales. Y más que nada, que los niños se lleven algo. Eso es lo más importante. Entonces, bueno, les voy a mostrar un video de una intervención que tuve el día de ayer en mi clase, que les comenté ya. Y vamos a analizar cómo esta materia me ayudó a poder intervenir de una manera más correcta. Y vamos a verlo. ¿Qué tienes? Tengo 1,000, tengo 4,10, y 6,20. ¿Qué es ese número? ¿Qué es ese número? 1,437. ¿Aguien? 1,437. No, porque recuerden que estamos hablando de números, no de dates. Cuando estamos hablando de dates, vamos a decir 1,436, pero no es un año, ¿ok? So, we need to say all the complete numbers. Again, try 1,1,100. How many hundreds do you have, Sidi? 4. So, 1,000, 4,100, on the three tens? 3. How do you say three in tens? 10 plus 10 plus 10 is? 30. Right. So, 1,400, 30. 6. Can you repeat all the numbers, Sidi? 1,000. 4. 4. 100. And 6. And 306. These are 100 again? 10. Those are 10. So, it's 10, 20. 30. 30. 30. 6 again? 1,000. 1,000. 4. 100. 4. 5. 6. 6. We got it. Good. No hablan mucho inglés. Les voy a explicar más o menos qué sucede en el video. Este niño, bueno, un background, un antecedente, es de que ya reprobó tercer año dos veces. Y dicen que no puede aprender. O sea, que no puede aprender. Y como aquí las evaluaciones psicológicas son carísimas, los papás no están en las posibilidades de pagar una evaluación o un IQ level test o algo así. Entonces, pues bueno, tenemos que hacer lo que se pueda para sacarlo adelante. Punto. Entonces, este pequeñín de plano no podía leer un número de cuatro cifras. Y mi reto era incluirlo en la clase y que lo lograra. ¿Lo logró? ¿Lo logró? ¿Fue laboroso? ¿Trabajoso? Sí. Pero en este caso ocupé una técnica de andamiaje en donde estamos viendo que yo estoy. A ver, bueno, vamos a leer primero la primera cifra. ¿Qué es esta primera cifra? No, que son miles. ¿Cuántos miles tienes? Cuatro miles. Perfecto. ¿Cómo se le dice a los cuatro miles? Ah, pues cuatro mil. Ah, muy bien. Perfecto. Vamos al siguiente, ¿no? Y de esta manera, al final de la clase recuerdo que me dijo, This is the first time I can do it. Esta es la primera vez que lo logro, que lo puedo hacer. Y yo sentía mi lágrima aquí cayendo, ¿no? Yo creo que esa es la parte que nosotros tenemos que tocar cuando estamos enseñando inclusión y diversidad. Que los alumnos se sientan incluidos. No que tú hagas mil técnicas para que exista la inclusión, sino que realmente ellos sientan y te den esa retroalimentación en algún momento. Les voy a enseñar también, porque en este salón tengo cinco casos de alumnos con necesidades educativas especiales. No sé si les comenté, es una escuela pública. Entonces aquí no existen las escuelas para alumnos con necesidades educativas especiales. O sea, aquí realmente son escuelas inclusivas. Aquí están. Y es maravilloso ver al niño de silla de ruedas caminando por el pasillo o el que trae muletas. Hay un niño en primero, me parece que tiene un aparato medio raro porque es así como una andadera. Es redonda. Y él anda en friega corriendo con su aparato, ¿no? Entonces es maravilloso ver que todo el mundo cuando ve que se le atora una llanta. O sea, pasó en la cafetería la semana pasada. Y en vez de dejarlo ahí, él batallando, todo el mundo dijo, a ver, espérate, no te muevas, ¿no? Y ayudándole a sacar su llantita de donde se había atrapado, ¿no? Eso, eso es, eso es inclusión para mí. Y bueno, también les comentaba de esta niña que les voy a enseñar la foto ya mismo para que la vean. Ok, bueno, pues esta pequeña, como ven, se quedó dormida en mi clase. Y yo haciendo la clase más divertida, con muchas, muchas cosas, cajú, que tienen tecnología y sus convocadores. Y bueno, pues se durmió, ¿no? Entonces, pero, ¿qué hay detrás de que un niño se duerme en clase, no? Bueno, pues esta pequeñita no tiene papá, su mamá es mamá soltera. Esta niña realmente tiene muchos problemas de aprendizaje. Es su tercer año, en tercero, no ha podido brincar a... Y es para que fuera en sexto y sigue en tercero. Porque realmente no aprende. O sea, esa fue, esa fue el diagnóstico. Ella no aprende. Vamos a ver si aprende contigo. Y realmente ha sido un reto. ¿Por qué? Porque en su casa, como su mamá llega de trabajar a las doce de la noche, pues ella la espera, ¿no? Entonces, pues todos los días llega cansada. Entonces, el panorama y los antecedentes son realmente horribles. Entonces, espero en algún momento, en un futuro, compartirles un video ya de esta pequeña, motivada, trabajando, integrada, incluida en el salón de clases. Y atender todas estas diferencias entre ellas, ¿no? Y no dejar a uno por atrás. Entonces, yo los invito a hacer un aula inclusiva. Pero no solamente como el tema ahorita gran famoso de no me llames compañera, soy compañere, ¿no? No realmente así. O sea, eso no significa sentirte parte de un grupo o sentirte incluido o incluida, ¿no? Si no realmente saber que perteneces, que te toman en cuenta, que tu palabra vale, que no se burlan de ti. Ajá. O sea, que independientemente de todas las dificultades que tengas, ya sean físicas, intelectuales, de dinero, de posición económica. Porque no es lo mismo tener dinero a tener una posición. Porque puedes tener dinero, pero no tienes una posición. Y eso también a veces pega mucho. Realmente sentir que perteneces. Esa es la parte donde tú eres otro ya. Y yo, por ejemplo, como maestra nueva, les decía a mis familiares que me iba a acostumbrar a que me consintieran, ¿no? Pero de repente, por ejemplo, esta playera que les mostré estaba en mi escritorio. Y bienvenida a tercero. Y yo dije, a ver, ¿en qué momento me dicen algo más o me acusan? ¿Por qué estás? O sea, bueno, por ejemplo, los ambientes me ha tocado muy mala suerte. Pero en donde yo he llegado a trabajar son ambientes laborales muy tóxicos. Entonces, donde nada más haces algo bueno. Y es así de, ya me, la coordinadora, por ejemplo, ya me quiere quitar mi trabajo. Le voy a poner el pie para que la corra. O cosas así. Entonces, realmente no existe ese compañerismo. O no me tocó verlo. En donde se ayudaran. En donde fuera así como, ay, mira, ya te hice el son plan. Ah, no te preocupes. La próxima semana lo haces tú. No importa, ¿no? Y tus mamás estás esperando a ver en qué momento me da una mordida, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso fue lo que a mí me tocó vivir. En los trabajos donde estuve. En el último trabajo me acuerdo que yo lloré mucho tiempo y me sentí muy mal. Me sentí realmente excluida como maestra. Porque un día se me ocurrió llevarles un regalo a los niños del Día del Niño. Yo creo que todos los niños tienen la ilusión de recibir un regalo, ¿no? Entonces, les llevé, como yo trabajaba con puros varoncitos, les llevé un carrito, ¿no? Con dulcecitos. Y me acuerdo que me fueron a acusar una de mis compañeras, que era maestra de español en sexto, que por qué yo daba regalos. Que si yo tenía alumnos que eran focas, que yo sí les tenía que dar un regalo para que reaccionaran e hicieran algo. Y realmente fue muy fuerte porque me llamaron la atención el que era el director de la escuela. Ahí se le conocía perfecto de disciplina. Y dijo que los alumnos no eran focas. Entonces, eso me quedó grabado. Me quedó como que en mí, ¿no? De no poderles nada, no le digo, ¿qué hago, no? Y ahorita, por ejemplo, fue que yo vi que una maestra les llevó paletas, ¿no? Y yo se de... Ay, 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 aquí sí se puede, ¿no? Pregunto, me quedo callada. Entonces, literal, pregunté, ¿no? Oigan, y si se les quiere dar un regalo a los niños, oye, súper, ¿de verdad? O sea, tú vas a gastar de tu dinero para darles unas galletitas o algo. Guau, no, 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 qué bárbara. No, adelante, lo que tú quieras. Al contrario, mil gracias por preocuparte por los niños y yo. Entonces, realmente, eso para mí es inclusión. Es que tú te sientas parte de un grupo. Yo llevo aquí dando clases ya dos semanas. Voy a empezar por mi tercera semana. Y siento que he trabajado aquí toda la vida. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacerles sentir a todos nuestros alumnos. Que son parte de... Que son parte de la comunidad. Que independientemente de todas sus dificultades físicas, intelectuales, emocionales, de socialización, económicas, ellos son ellos, por ser ellos, solamente por ser enteros. Yo sé lo que les digo. Por el simple hecho de ser tú. Ya mereces todo. Y eres mi alumno y eres igual que los demás. Eso nos va a hacer mejores docentes. Y cuando yo regrese a mi país, porque espero regresar, regresar a dar clases, quiero llegar a ser directora de una escuela, inculcar estos valores, este ambiente inclusivo, y que la diversidad se respete, sea parte de una nueva vida educativa, en donde la escuela no sea el trauma de los niños, sino sea esa felicidad. Le seguiré contando cómo me ha ido aquí, con esta escuela tan maravillosa, con tantas diferencias, pero que amo, que te incluyan y sepan que tú vas a valer. O por ejemplo, yo sé que, como todos los que hablamos un idioma extranjero, pues no hablamos al 100. Yo sé que tengo un muy buen nivel de inglés y tal, pero no soy nativa. Y muchas veces en México, no muchas veces, como que el 90% de las ocasiones, porque también llegué a trabajar en institutos de idiomas, es, este, quiero clases de inglés, pero mi maestro es nativo. Y es así de, no, pues es mexicano, es nacional, tu maestro es de México. Ah, no, entonces no, no quiero clases. Yo quiero clases con un nativo. Y es así de, oye, ¿y si sabías que a veces que los nativos ni siquiera saben dar clases? Tú necesitas un maestro que sepa dar clases de inglés. Pues él sabe dar clases de inglés, ¿no? Y yo digo aquí, ¿cómo fue que me contrataron a mí, que soy mexicana, que no hablo inglés nativamente? Ellos dicen que sí, pero yo digo que me hace falta todavía mucho. Y me contraten para darle clases a sus niños de inglés cuando yo no hablo inglés bien. O, bueno, sí, pero no como haber nacido ahí. Entonces yo sí lo llegué a preguntar y dije, oye, ¿por qué? Dices que nosotros queremos esa diversidad, que ellos escuchen muchos acentos, que ellos sepan que en el trabajo, en donde ellos lleguen a trabajar en un futuro, se van a encontrar una persona de la India, una persona de China, una persona de México, una persona de Colombia, una persona de aquí, una persona afroamericana. y todos van a tener acentos distintos. Entonces él tiene que tener la capacidad de entenderles a todos. Dije, claro, es obvio, ¿no? Entonces, otra vez, mi frase de hoy, eso es inclusión. Y eso es lo que hay que tratar de hacer que en México se respire, ¿no? Soy parte de... No, que el maestro de inglés en México está muy agredido porque, pues, no nació en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede ser maestro de inglés? Entonces, hay que parar con eso, con esa... Realmente, es una cultura de odio, de... Ya saben, dicen por ahí en las redes sociales, no hay algo peor que otro mexicano contra otro mexicano, ¿no? Entonces, realmente tener una cultura de amor, de respeto, de cordialidad, de apoyo, ¿no? No estarnos viendo en qué momento darnos en la torre, ¿no? Y bueno, voy a terminar con una reflexión de una de las lecturas que me pareció muy, muy interesante. La primera vez que hago también un video en Estados Unidos y la verdad extraño estar hablando rápido con mi speech a un lado, esperando que no pasen del gas, el de se compran colchones para yo parar mi video, ¿no? Bueno, les rescataba esta lectura de la educación en valores, una necesidad para el alumnado con necesidades educativas especiales y bueno, solamente lo que les dije. La inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el proceso educativo. Entonces, la educación en valores, lo que les decía, no quiero vivir en una relación educativa tóxica, ¿no? En donde esa necesidad de la educación en valores en la escuela actual, se los estoy rescatando todo en mi práctica docente actual, la educación en valores de los alumnos con necesidades educativas especiales, que les di el ejemplo de mi niño que se atoró con su ruedita en la cafetería, ¿no? ¿Qué rescato esta lectura? Pude conectar esta lectura todo en lo que yo vivo y realmente lo único que les puedo decir es para que haya inclusión y atención a la diversidad, tiene que haber respeto por esas diferencias, tiene que haber colaboración para ayudarles a todos esos niños que necesitan, o sea, no es labor del maestro, es una labor de la comunidad, tiene que haber amabilidad, en donde en la escuela dicen que que la amabilidad es gratis y que la puedes esparcir por donde sea y es la verdad, o sea, ¿qué nos cuesta ser gentiles y amables? ¿no? Es maravilloso ir caminando en el pasillo de la escuela, o sea, por ejemplo, me acuerdo de mi última escuela que yo la amaba y ya no sé por qué, en donde le decías a alguien buenos días y se pasaba y no te respondía, entonces, una de mis amigas, Sara, que trabajó conmigo ahí decía, ya, pues es que así son y yo, qué difícil entender eso, ¿no? Y bueno, pues aquí a veces tú vas caminando en la fila y está otra maestra con sus orejas de Disney y, good morning, how are you? Happy Friday y tú así de, ay, está feliz. Entonces, eso es gratis, entonces, tu maestro que me estás viendo, tu papá, siempre inculpa, inculcales a tus hijos, tu maestro siempre inculcales a tus alumnos y cambia por ti, cambia por ti, la felicidad es gratis, todo lo que tú sientas y tú irradias en tu salón se lo vas a contagiar a tus alumnos, entonces, una sonrisa, un saludo, una actividad en donde se sientan incluidos y se sientan parte del grupo, siempre va a ayudar a ser un salón mejor. Yo los dejo por hoy, muchas gracias y esta materia ha sido mi favorita porque lo pude ver en carne propia y espero, les voy a dejar unas fotitos en donde siempre se habla de eso, de esa educación con valores en mi escuela y realmente qué felicidad pertenecer a ella. Así que muchas gracias, si pueden seguir en Twitter, mi Twitter es IsaXOXO, Isa con doble Z, de mi escuela es Mount Energy Elementary y se los voy a poner aquí, yo creo que sí lo logro, y el condado de Cranville que está haciendo un gran, gran trabajo y ellos muchos se comunican por Twitter, cosa que casi en México no hacemos, pero aquí como que la parte de comunicación de redes sociales es más hecha por Twitter en vez de Facebook o Instagram, pero maravillosas redes sociales para que vean cómo es el trabajo de la inclusión aquí en Estados Unidos que ha sido realmente un reto gigante porque ustedes saben que hubo una guerra contra el afroamericano, yo le digo guerra porque realmente fue algo muy grave, o sea, un racismo tremendo, o sea, que viene desde los 40's más allá, los 70's un rollo, entonces, si se está superando eso después de 50 años, o sea, que ha sido realmente poco a poco, pues vamos a hacerlo, pero con todo, ¿no? ahorita que tenemos esas dificultades en México para incluir a la gente que tiene necesidades educativas especiales. hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!